Buenas tardes, estamos ubicados bajo el monumento La Gaitana, a orillas del río Magdalena. Este puerto se llama Puerto La Gaitana. La ruta de la Fortalecillas tiene una duración de una hora bajando, dos sesenta y pico kilómetros río abajo hasta llegar al corregimiento de Fortalecillas. Tiene un costo de 250 mil pesos, pueden ir cinco personas. Y si va el cupo completo que la lancha es para diez pasajeros, tiene un valor de 650 mil pesos. ¿Solo la ida vale? La llevada, solamente la ida. ¿Solo la llevada vale 250 mil pesos? Sí, mandó la traída. Más no la traída. Si quiero que me devuelva... Paga el doble. Paga el doble, listo. Entonces, un recorrido próximamente de una hora. De una hora. De una hora, listo. ¿Recomendaciones para montarnos a la lancha para hacer el recorrido? La recomendación que le damos a los clientes para la lancha es acatar las órdenes del tripulante, que es el que le va a dar la crianza ahí para abajo. No meter las manos al agua. No andar dentro de la embarcación, está totalmente prohibido. No fumar sustancias fricoactivas, ni bebidas alcohólicas dentro de la embarcación. Bueno, las personas que quieran contratarse servicios de esta empresa, de usted, de los lancheros, ¿dónde se pueden comunicar? ¿A qué teléfono? Al 322-398-6536. Listo, amigo, muchas gracias. Servicio todos los días. Todos los días. ¿Desde qué horas? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hey, amigos, les quiero invitar a conocer la ruta de la Chira. Vamos a vivir esta tardecita el recorrido aquí por el río Magdalena. Así que vamos, vamos a ver qué tal es el parquecito para llegar a Fortalecillas, tierra del bizcocho. Así que vamos a comer bizcochito. Vamos a comer bizcochito. Vea, aquí seguimos en este recorrido. La estamos pasando increíble. Estamos rodando por el río Magdalena. Ando marchado aquí con la combi. ¡Aquí salve, muchachos! Vea, este es el puente de lata. Ahí vamos a pasar el puente de lata. Vea, 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 vea. Vea, amigos, estamos llegando a la cueva del Pogra. Me regañaron porque no había sentado. Pero aquí estamos llegando a la cueva del Pogra. ¿Y qué hay en la cueva del Pogra? Aquí es fuerte el agua. Aquí es fuerte. Aquí ya le hiciste en la cueva del Pogra. ¿Qué se llama la cueva del Pogra? Pues eso es el lema de los pescadores que en los tiempos antiguos, en esta era, como ya se acabó un poco, como el temor, como el miedo, como esa cosa que le fundían los padres a nosotros. Que si nosotros no hacíamos caso, que nos salió el Pogra, que nos salía el moán. Ah, ok. Entonces, en ese entonces había más creencias, y las creencias se han acabado. Entonces dicen que la otra vez, los pescadores, en ese sitio, como es un sitio estratégico para el pescado, que ahí se les aparecía el Pogra. Y cuando no les llevaba tabacos, y no los dejaba pescar, la atarraya se la volteaban, salían al revés. Entonces, ¿para qué? Poder que ellos pescar, dejarlo pescar, tenían que llevarles cigarrillos, tabacos, y viajarle ahí en ese peñón con una, con mechera, o fósforo, ¿qué? Entonces, para que él los dejara pescar, porque no los deja pescar. Ese es el mito del Pogra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí seguimos, aquí seguimos. Hay mucha bulla, hay mucha bulla. Aquí seguimos en este recorrido de la ruta. Acá vamos de pasar la cueva del poira. ¡Ve, la cueva del poira! La cueva, la cueva del poira. La cueva del poira. ¡Vamos, vamos, vamos, que vamos! Estoy sudando, estoy sudando. Aquí vamos pasándola bien, 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 bien cool. En la ruta a la Chira por el río Magdalena. Ya llegamos a Fortalecilla. Luego de unos 50 minutos aproximadamente, rodando por el río Magdalena, llegamos aquí al puerto en Fortalecilla. Vamos en busca del bizcochito de la Chira. El bizcochito de la Chira, qué rico. Entonces, vamos a ver. Vivan esta experiencia muy bonita. Ojalá como en el atardecer para que vean el sol hermosísimo que deslumbra aquí en nuestro departamento de Vila y aquí en la capital del río Magdalena. Quiero ser muy realista y de verdad que la ruta a la Chira está muy abandonada. La idea de este video es apoyar a los lancheros porque por parte de los entes gubernamentales está totalmente en abandono. Llega uno al puerto y nadie le ofrece nada. No hay un guía turístico, no hay nada. Pero nos encontramos a un gran amigo de esta gran finca ecoturística que está creando un proyecto nuevo, muy bonito, que se llama El Muelle. El Muelle es un lugar rodeado de naturaleza. Y aquí les quiero presumir el bello mirador que hay en El Muelle, en esta finca, con vista al majestuoso río Magdalena. Para cuando vengan al bello corregimiento de Fortalecillas, se ven en la pasadita y apoyan a los parceros del Muelle. El Muelle es un lugar rodeado de naturaleza. El Muelle es un lugar rodeado de naturaleza. También conocimos una de las casitas más antiguas del corregimiento de Fortalecillas. Además, aquí se realiza el tradicional mazato, esto que acompaña a los tradicionales platos típicos de nuestro departamento de Luila. Y ya estamos aquí, listos para conocer un poco del tradicional bizcocho de Achira, en Fortalecillas. ¿Cómo es el proceso de la achira? Un poquito, cuéntenos un poquito en resumen de este bonito sabor de nosotros los huilenses. Pues, muy buenas noches. Lo primero es conseguir cuajada. Eso va en la cuajada. Después de tener usted la cuajadita, pues, no sé, uno, las arrojas que uno quiera hacer. Nosotros, por lo menos, preparamos cinco. Y se procesa, se consigue, se lava, se prensa. Y después de la prensa, pues, va a un molino y se mide. Y ya mide uno aparte para la achira y aparte para el costado. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo achira aquí en el corregimiento de Fortalecillas? Aquí se lleva mucho tiempo. Nosotros llevamos, por lo menos, en que le estoy ayudando a la mujer, llevamos como 25 años. ¿25 años? Ya la tradición viene más atrás de ello. Vea, pues, de familia. Sí, de la familia de mi mujer ya viene de mucho más atrás. Bueno, el horno, ahí el fuego, fuego va lento con... Eso va por horas. Usted le mete una cantidad de leña y mira la hora. Si usted le metió a las siete, pues, hora y media, dos horas, según como vaya. Entonces, por tardar dos horas. Bueno, cuéntenos un poquito de los precios del bizcocho aquí en Fortalecillas. Bolsita, ¿desde cuánto hasta cuánto? Bolsitas de dos mil hasta cinco mil, diez mil, como quiera. Bueno, ¿cuál cree usted que es el mejor acompañante para una achira? ¿Un jugo de cholupa? La Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola bien fría? La Coca-Cola. Para gusto el bizcocho. Sí. El de tostado, el chocolate. El tostadito. Eso le iba a preguntar. Hay variedad de bizcochos, ¿no? Achira y tostado. O sea, el redondito, que es el del cuajado o de maíz, le llaman. Ajá. ¿Y cuál es el que vende más? Juntos. Juntos. Se vende casi por igual. Bueno. ¿Hay bastante gente que fabrica aquí el bizcocho? Aquí hay hartos que fabrican el producto. Bueno, muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a todos los amigos que nos atendieron, nos recibieron. Gracias por tan bonita experiencia. Si ustedes también quieren vivir estas experiencias por el departamento del Huila, pues con mucho gusto. Nos escriben y de una, con Betulia Travel, una nueva agencia de turismo, vivimos una experiencia única y presumimos el Huila. Un abrazo.